Música Ay España mía, por mirar la luz de tu cielo azul yo no se quitará Fíjeme en la vía, que yo soy capaz de mi sangre dar si me la pidiera Me estoy poniendo amarilla, lo mismito que una flor Hola Oh Isaac, ya era hora, ¿cuánto tiempo sin verle por aquí? ¿Mal se le trata? Por favor, no diga eso, es el conservatorio que no me deja tiempo Ya, ya, dichosos estudios Escucha Isaac, ¿es ella? La misma, ¿te gusta la voz? Mucho Pues luego verás la cara ¿Qué? ¿Merecía la pena venir? Ya lo creo Ah, pero es que vino solamente por ella ¿Por quién si no? Pudo venir a jugar, ¿por qué? ¿Yo vengo por ti? ¿No dudas? Ya, ya, y de paso a jugar Anda y tienes tu mesa, te están esperando Muchas gracias, guapo, ahí te quedas Isaac Yo me voy a lo mismo Si vas hacia España, si vas hacia España, detente un momento Que en tu pico, yo quisiera Que en tu pico, dejar yo quisiera Mi casita que está junto al río y aquella azotea llenita de rosas Pero llévame un cantón que dentro del pecho mío florece como un rosa Ay España mía, que me pasa a mí que vivir sin ti no puede un instante Y de noche y día en un camarín de plata y jazmín te llevo delante Voy a subir un lucero y a mandarte desde allí Mara mía te quiero pa' que te acuerdes de mí Y España mía, cuando me radio que mi noche oscura se haga mediodía Y alumbre mi pena la luz de tu sol Le veo muy interesante, ¿tanto le gusta? Es maravilloso, comprendo que haya gustado en todas partes Voy a subir un lucero y a mandarte desde allí Mara mía, te quiero pa' que te acuerdes de mí Y España mía, cuando me radio que mi noche oscura se haga mediodía Y alumbre mi pena la luz de tu sol ¡No! ¡Yo 늦mo! ¡No! ¡No!